¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día del día en mi izquierda Vamos a un montón de cosas que me interesaron y según yo, a ustedes también les van a interesar Y acórrate, porque esto es la información que se oí, 24 de enero Vamos a darle bienvenido a ustedes a los únicos videos que te hacen Un pelón muy interesante, muy inteligente con más temas de comparación Bienvenido a tu dosis de información, vamos a empezar porque tengo noticias De todos lados y de todo tipo El día de hoy vamos a hacer uno de esos videos los cuales Odio Lamentablemente, pues esta es Tu dosis de información, es un montón de videos En donde siempre agarramos las noticias que más me gustaron Las que más me interesaron, las resumimos Un video rápido para que te enteres de todo lo que está pasando Pero, yo no puedo llamarlo tu dosis de información Y pues, ignorar las noticias feas O ignorar las cosas más importantes Aun y cuando prefieran no hablar de eso No podemos ignorar las historias feas que suceden Entonces, lamentablemente, hoy es uno de esos días Han sucedido dos cosas horribles Las cuales obviamente no podemos ignorar Y pues, lamentablemente, empezamos esta semana con una nota baja Y ahorita empezamos a hablar de otras cosas también Pero, es importante hablar de esto Y es importante tener esta conversación México es uno de los países más peligrosos para periodistas En este país, tú dices algo que incomode a un político A un narcotraficante O a ambos Tú reportas algo que es verdad Y te van a mandar matar No te mandan matar por mentiras Te mandan matar por verdades No matas a la verdad matando a periodistas Y, lamentablemente, en lo que va del año No en un año En lo que va del año Estamos a 24 de enero Ya van tres periodistas asesinados en este país Hablemos de un problema que tenemos acá El día de ayer en Tijuana Asesinaron a Lourdes Maldonado En la cual hace cuatro días le ganó al ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla Una demanda laboral de hace nueve años Lo que más impresiona de esto O sea, sí, la mataron Y no es accidente No fue un robo Porque ahí estaban todas sus pertenencias La mataron Y le ganó hace cuatro días una demanda La mataron en Baja California Estos son los datos Estos son los datos La mataron en Baja California Y lo más triste de todo Es que ella hace años Antes de la pandemia En una conferencia de prensa Con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Ella se paró Y le pidió ayuda al presidente Hace tres años Ella dijo Wey, temo por mi vida Tengo también aquí Para pedirle apoyo Ayuda Y justicia laboral Porque se temo por mi vida Porque se trata de un pleito Que tengo seis años con él Y que salió el auto a mi favor En la Junta Federal de Conciliación Ahí están los videos Le dijo al presidente Temo por mi vida Wey Estamos hablando de una persona Que le pidió ayuda A la autoridad máxima de este país No vas con la policía Porque hay gente que no confía en la policía No vas con la policía No vas con autoridades un poquito más grandes Fue literalmente con la autoridad más grande de este país Y no la pudieron ayudar Al mismo tiempo El día de hoy Se hizo viral Un video también del 2019 En donde este súper periodista Jorge Ramos Le pregunta ¿Qué va a hacer usted A corto plazo Para detener esta ola de violencia En contra de los periodistas? Para que México ya no sea Uno de los países más peligrosos Para ejercer el periodismo Y el presidente contestó Me levanto temprano ¿Qué va a hacer a corto plazo? Para que no maten a tantos mexicanos Y para que México no siga siendo Uno de los países más peligrosos del mundo Para ejercer el periodismo Antes Los presidentes No se levantaban temprano No me estoy inventando esta mierda Ahí está el pinche video Búscalo Ahí está El video completo Dio una de esas respuestas Que no son respuestas Y que no sirven de nada En lo que va del año Ni siquiera en lo que va del año En dos semanas Lamentablemente han asesinado A Alfonso Margarito Martínez Esquivel El 17 de enero Él era un reportero gráfico Eso también sucedió en Tijuana Que pedo Tijuana Y a Jorge Luis Gamboa El 10 de enero En el estado de Veracruz Hacer periodismo en este país Es uno de los trabajos más difíciles Es uno de los trabajos más peligrosos Y necesitamos Que exista el periodismo O sea necesitamos Que haya gente Que le esté checando A las autoridades Todo lo que están haciendo Que haya gente Que esté investigando Que haya gente Que esté reportando Necesitamos que esto suceda Tú puedes medir La corrupción de un país Porque tanto intentan Suprimir a los medios En los países más corruptos En los gobiernos más tiranos Suprimen a los medios Aquí se supone Que tenemos libertad Pero pues por debajo de la mesa Andan quitando vidas Mis respetos A todos los periodistas Ánimo Fuerza El día de mañana Hay una protesta En redes sociales Y en ciertos lugares Si quieres ser solidario Con esto Te dejo aquí el flyer Nada las autoridades Tienen que hacer más Aquí en verga Le corresponde el trabajo De seguridad pública De la verga Nada más De ahí damas y caballeros De una noticia mala Vamos con una noticia Horrible Puta wey Que fea semana Esperemos que de aquí Vayamos para arriba Vayamos con notas Un poquito más agradables Esta viene desde La Ciudad de México Y desde Puebla Una pareja Lamentablemente A principios de este año Perdió a su bebé Una pareja En la Ciudad de México Perdió a su bebé Tuvo complicaciones En los intestinos Sucede Somos humanos No todos sobrevivimos No todos llegamos hasta acá Perdieron a su bebé Y lo entierran Y ellos creyeron Que al enterrarlo Pues ya se estaba cerrando Ese capítulo Ese triste capítulo El cual no le deseas a nadie Perder a un bebé No se lo deseas a nadie Bueno Esta pareja Entierra a su bebé Y cuando vuelven a visitar En el cementerio A su bebé Esto pasó este año Cuando vuelven a visitar El cementerio El bebé Estaba desenterrado Y los trabajadores Del cementerio Dicen que ellos Fueron amenazados Y que no había nada Que pudieran hacer Y es de ¿Cómo güey? O sea Se acaban de robar El cadáver de un bebé En la Ciudad de México Nos adelantamos A el 10 de enero Y encontraron Ese cadáver En el bote de basura De una cárcel En Puebla El cadáver del bebé Estaba lleno de cal Por alguna razón Este material que pones En los árboles Para que no se llene De hormigas El bebé Estaba pues lleno de cal Y ahí estaba el cadáver Y aparentemente Todavía tiene el brazalete Con los apellidos De los padres Hicieron las pruebas de ADN Y lo acaban de volver a enterrar ¡Qué pesadilla! El día de hoy Miguel Barbosa Destituyó a Rogelio López Maya El titular de la Secretaría De Seguridad Pública Local Tras el hallazgo Del bebé muerto En el penal de San Miguel Ahí en Puebla Aunque no sabemos Si eso vaya a ser algo Porque es el cuarto Secretario de Seguridad Pública Que tiene Puebla Durante el término De Miguel Barbosa Se le preguntó al presidente Que era lo que opinaba Al respecto Y él dijo que esto era Una descomposición social Si me preguntas a mí Yo hubiera respondido Güey Todos los que trabajan En la cárcel En esa cárcel Encerrados Empezamos ya Una pinche investigación ¿Cómo verga Metes el cadáver De un bebé A la cárcel? ¿Para hacer qué? Me dolió No me gustó La respuesta que dio el presidente De es que esto es culpa De las autoridades pasadas Otra vez volvió a decir eso Es culpa de las autoridades pasadas Y es culpa de la descomposición social Y es de Güey La gente que está en la cárcel No está en la cárcel Porque siguen haciendo cosas Y claramente les pueden meter Madre y media Güey Tienes que encerrar a todos En lo que ves Qué chingados A huevo la gente Dentro del mismo pinche Usted sabe qué verga Ve a ver quién chingados Tiene qué dibujado En qué pared Pero bueno Eso sucedió El día de hoy Una sola mujer Fue a protestar Afuera de la Secretaría De Seguridad Pública Una sola mujer ¿Sabes cómo? La semana pasada En las redes sociales Andaban todos bien Pinches indignados Porque aquí en Monterrey Mariana Rodríguez Y Samuel García Se llevaron Por un fin de semana A un niño Y sí Está mal Claro que está mal Y tomarle fotos Y subir las redes Claro que está mal Esa chingadera Y puta güey Todos enojados A la madre Todos en redes sociales Participando Y esto Qué verga Una sola mujer Fue a protestar Afuera de la Secretaría De Seguridad Pública Qué pedo Puebla Un saludo a la gente Que está por allá Ojalá que esta chingadera No vuelva a pasar Y para poner la cerecita En el pastel El gobernador de Puebla Todo esto ya está reportado El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Estaba hablando Con grupos feministas Y personas Que estaban hablando Sobre este caso El caso del bebé Que apareció en un bote de basura Que sacaron de un cementerio Como Verga güey Sacaron de un cementerio Y se lo llevaron a cárcel Para hacerle no sé qué Para luego tirarlo a la basura El gobernador Le dijo A las personas Que estaban reportando esto Que tengan cuidado Y después vuelvo a repetir Todos los que dijeron cosas No más van a Van a silenciarse Van a silenciarse Porque hayan actado siempre Tengan cuidado también En el desempeño De la profesión La noble profesión Del periodismo Que estaban exagerando Que estaban buscando protagonismo Y que pues Que tengan cuidado ¿Es eso una amenaza cabrón? Estás amenazando A los periodistas Que están hablando O sea ¿Qué es lo que te están inventando? Eso pasó ¿Cuál es la guerra sucia? Eso pasó güey ¿Cuál? ¿Qué es lo que te están inventando? ¿Cuál es el? Estás en contra de No encontré nada cabrón Esa mierda pasó Toda esta gente Que nada más No puede ver lo que sucedió Y dice Es que estás en contra Estás en contra Güey Acaban de matar Vamos Ya van tres periodistas Es enero 24 Van tres periodistas Que chingados Hay otro gobernador de Morena Diciendo que tengan cuidado Tengan cuidado Que cabrón Que Dios bendiga este país No tengo nada más que agregar Todo lo que dije está reportado Tu opinión vale La sección de comentarios está abierta Pero Qué horror Nada más Seguramente me monetizan este video Me vale madres De ahí de Másica Y nos vamos con noticias de Quintana Roo La política mexicana Es un chiste muy malo Y por eso mismo Roberto Palazuelos Acaba de levantar la mano Para ser el gobernador de Quintana Roo Por parte de Movimiento Ciudadano Ustedes saben que yo soy fiel creyente De que todos los políticos Deberían de ser personas estudiadas En las mejores universidades Deberían de ser personas Las mejores preparadas Pero pues lamentablemente En este país Una persona que tiene la oportunidad De irse a estudiar al extranjero Muchas veces ni siquiera regresa Porque no encuentra oportunidades acá Y muchas veces no se quiere meter En el circo que es La política mexicana O sea, si sabes hacer negocios Si sabes administrar Si sabes hacer cosas increíbles No te metes a la política mexicana Las cosas como son Roberto Palazuelos Acaba de postular Para gobernador de Quintana Roo Él tiene educación Es licenciado en Derecho Nada más que consiguió Su preparatoria A los 41 años Y luego se graduó Como licenciado en Derecho En la Universidad Tech Millennium En el Campus Cancún A huevo O sea, ir a estudiar con chanclas Es el pedo Pues bueno Tiene la licenciatura en Derecho Ojalá que haga un buen trabajo Es una persona que vive ahí Seguramente conoce los problemas Habrá que ver Qué es lo que pasa Muchísima suerte A toda la gente que está por allá Pero pues sí Roberto Palazuelos Está levantando la mano Para ser gobernador Y pues ¿Te sorprendería? A mí no Nada más Así funciona este país Cotón blanco Es el gobernador de Morelos Güey Pero bueno De ahí Demestika Y estamos con noticias Que vienen desde el espacio Esta noticia se escucha ridícula Pero también está muy interesante La NASA va a explorar un asteroide Que podría valer más Que toda la economía global Ajá Un asteroide de 200 kilómetros Lo están llamando Psyche 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 Este asteroide que mide más de 200 kilómetros Se encuentra en un anillo Hay un anillo de asteroides y piedras Que no califican como planetas Pero también le están dando la vuelta al sol Bueno Hay un asteroide de 200 kilómetros Que se llama Psyche Y de acuerdo con lo que han visto Ese asteroide está lleno de oro Y aparentemente hierro Y otros minerales Que estaría muy cabrón conseguir para la Tierra ¿Por qué siento que he visto esta película antes? O sea ¿Por qué siento que esto ya lo vi? De hecho la película Don't Look Up Esta parte se inspira en este mismo asteroide El asteroide Psyche Aparentemente este asteroide vale más que toda la economía global Y pues está lleno de minerales muy ricos Los cuales nos podrían servir en el planeta Tierra Entonces van a mandar un satélite Nada más a darle la vuelta A investigar A ver qué pedo Pero pues podría estar muy interesante Lo que sí podría pasar Es ridículo Querer ponerle precio a cosas en el espacio Es como Pues sí güey ¿Cuánto crees que vale el sol? A huevo vale un putazo Pero ¿a quién se lo vas a vender? O sea es el sol Lo que puede estar muy interesante acá Es que imagínate que la minería En lugar de estar escarbando en la Tierra Sea ir hacia el espacio Y traer asteroides con cosas O sea imagínate traer cosas No sé Asteroides con minerales De repente oye Estás buscando oro Estás buscando cosas Para hacer más máquinas Y más madre media Ve por el oro Ve por el aluminio Ve por todas estas madres Pero sácalas del espacio En lugar de estar buscando Abajo de la Tierra Esto podría estar muy interesante La razón por la cual No hemos ido a la Luna otra vez Es porque cuando fuimos a la Luna No había nada La Luna es hermosa Es un satélite natural Que le está dando vueltas a la Tierra Pero no hay nada en la Luna O sea hay pura tierrita Hay tierrita y ya Y seguramente hay hielo por ahí Pero así que tú digas Putajal unos hielitos de la Luna Pues no O sea no vale la pena Y quiero tierrita Sí con esa tierrita Seguramente puedes hacer cemento Pero fuera de eso No se puede hacer mucho en la Luna Con la información que tenemos Hasta este momento Entonces La razón por la cual No volvimos a ir Era porque no había nada Que hacer en la Luna Pero si encontramos de repente Minerales y otras cosas Que nos pueden servir en la Tierra Van a empezar a salir cada vez Más y mejores Naves espaciales Y satélites Y trabajos Incluso en el espacio Lo cual sería una locura O sea cuando los europeos Llegaron a las Américas Llegaron unos barcos bien culeros Pero vieron que había cosas Tierra y gente Y producto Y un montón de madres Entonces empezaron a aparecer Cada vez más y mejores Barcos Y luego más y mejores aviones Porque había algo que hacer Al otro lado del mundo Por eso en este momento Estamos desarrollando Aviones hipersónicos Entonces Si encontramos cosas en el espacio Que valgan la pena Estarán habiendo cada vez Más y mejores cohetes Y pues muy seguramente En el futuro Va a haber muchos trabajos Que suceden en el espacio O sea vamos a mandar a gente A wey Pórtate bien O te mando a minar piedras En el espacio Y va a haber trabajos Espaciales De wey Ir y buscar piedras Puede estar Muy interesante Pero Pues nada más Una idea Están viendo eso La neta es que es ridículo Ponerle precio A las cosas en el espacio Pues si ¿Cuánto crees que valga Júpiter? Agua vale un verbo wey Pero no nos sirve de nada Entonces Es como una de esas investigaciones Las cuales seguramente En unos 50 años Veremos algo de progreso en eso Igual y ahorita En unos 20 o 30 Alguien va por esa piedra Y la trae para acá Pero pues es una piedra De 200 kilómetros No aprendimos nada De las películas Pero bueno Se dio De ahí Noticias de deportes Aparentemente Estamos cada vez más cerca De el Super Bowl Eso sucede este febrero Voy a ser completamente honesto No sé nada De fútbol americano Primera y 10 No sé qué chingado significa Pero Sí Lo que está sucediendo Y yo he visto En medios Gringos Es que hay En este momento Cuatro equipos Que pueden terminar En el Super Bowl Los Elliott Rams Tenemos a San Francisco También Del otro lado Me interesa mucho más Tenemos a Joe Burrow Con los Cincinnati Bengals Joe Burrow Era un jugador De la NCAA El cual ganó Un chingo de cosas Y a los Bengals No les iba tan bien Pero perdieron tanto Que consiguieron El primer pick Y por eso se llevaron A este Super Quarterback Y estaría genial Que este güey Este chico nuevo Pues gane el Super Bowl La neta si me preguntas A quién le voy Pues ojalá que gane El güey nuevo La neta Ojalá que gane los Bengals O sea me gusta la historia De la persona que viene Desde abajo Pero al mismo tiempo Tenemos a Patrick Mahomes En los Kansas City Chiefs Entonces va a ser Un partidazo Los Kansas City De acuerdo con expertos No conmigo Yo no sé nada De pinche de fútbol americano De acuerdo con expertos Los Kansas City Vienen duros Y vienen por otro Super Bowl Habrá que ver Qué es lo que pasa Tom Brady Se ha quedado sin Super Bowl Lo acaban de eliminar Seguramente fue porque No le pusieron gasolina Pero nada Esa es la noticia De deportes Esa es mi cobertura De deportes Me vale madre Sí totalmente A mí me interesa Mucho más Del Super Bowl Me interesa mucho más Los comerciales Y el show de medio tiempo El cual se ve Que va a ser una locura Pero hey Hay que ver el Super Bowl Nomás para convivir De que Cuando todos griten Tú gritas Y si me preguntas Ojalá que ganen Los Bengals La neta Me gusta esa historia De el equipo Que viene desde abajo Y alguien llegó al equipo Y los llevó a la final Ojalá que suceda Nada más Y ya Damas y caballeros Yo soy Jacobo Wong Y esa fue tu dosis Diaria Información Lamentablemente El día de hoy Estuvo medio agridulce Eso sucede A veces pasa No siempre son buenas noticias De hecho No disfrutarías De las buenas noticias Si solo fueran buenas noticias Entonces No siempre son buenas noticias El día de mañana Hay una protesta Por la seguridad De los periodistas Y nada Eso sucedió Y esa fue tu dosis Diaria Información De el día de hoy La sección de comentarios Está abierta Me encantaría Escuchar tu opinión Podemos discutir De absolutamente Lo que tú quieras Pero Hay que admitir Que hay que hacer algo Con este tema De los periodistas Podemos discutir De lo que tú quieras Puedes estar de acuerdo O no conmigo En lo que tú quieras Pero Hay que estar todos de acuerdo Que tenemos un problema En este país O sea Somos el país más peligroso Para periodistas En todo el continente Cómo no nos va a dar vergüenza Cómo no nos da vergüenza eso Que tengas un excelente Resto de semana De aquí para arriba De aquí para adelante Te mando un abrazo Lávate las manos Y nos vemos el día mañana Con tu dosis Diaria Información Este jueves Viene una bomba Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!